No, nunca, jamás. ¿Qué más? Tampoco. Póngale diez. Rivera Mateo, usted me va a dar adverbios de tiempo. Siempre, nunca, luego, ya, ahora. Perfecto, póngale diez. Sarsos a Joel, deme adverbios de lugar. Aquí, allá, fuera, abajo, delante. Ya, perfecto, ya, Joel, diez. Tu apanta, Juliano, vamos con Juliano. Deme usted adverbios de cantidad. Juliano, cantidad, palabras que indiquen cantidad. Tanto, más, menos, nada, algo. Perfecto, póngale diez. Vargas, José, deme adverbios que usted sean de modo, modo. Despues, bien, mal, deprisa. Perfecto, póngale diez. Vélez, Diana. No está, Maggie. Vamos, Sandrano, Matías. Matías, ¿me está, Matías? Sí, sí. Vamos, Matías. Deme adverbios usted de lugar. Lugar. Escucha, detrás, arriba, cerca, abajo, allí. Ya, perfecto, póngale diez. Estudiantes, Lourdes, me les dejaste pasar sabiendo que a mí no me gusta que lleguen atrasados. Porque no tengo aquí. Ingresaron justamente despuesito de lo que ya les nombró, primerito ingresó Aguilar, Morales y González. Maggie, son los tres estudiantes que ingresaron. Aguilar, Hugo. Deme adverbios de cantidad, Aguilar, Hugo. A ver, más, menos, tanto, nada. Siga, siga. Algo, poco. Algo, ya, perfecto, póngale diez. Vamos con que llegó a la alcoma de mí. Sí, Lissette. Sí. A ver, me hace el favor de conectarse puntual. Deme adverbios de modo. Bien, mal, mejor, rápidamente, ó finamente. Ya, perfecto, póngale diez. No sé qué otro estudiante se conectó. ¿Por qué aquí hay un montón de raíz? Carrillo, González. Carrillo, deme adverbios de tiempo. Hoy, mañana, tarde, temprano, siempre, todavía, enseguida. Ah, bueno. Si puedes, ves como si puede, Carrillo. González. Vamos, póngale diez. González. González, Emily. Ven a adverbios de modo. Bien, vamos. Así, rápidamente, cómodamente, justamente. Ya, perfecto, póngale diez. ¿Algún otro estudiante que se conectó? Morales. 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 Emily, pero le acabo de tomar. Póngale diez. No. No, no le tomó ella, María. Fue González. Fue González. Vaya. Vamos. Entonces, adverbios de tiempo. Vamos. Ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca. Ah, de tiempo. Qué lindo que me lee. Ahora, ayer, hoy, mañana, me está leyendo la hojita. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Vea, si yo también tengo caps. ¿Qué me dice? ¿Por qué me lee? ¿Por qué son deshonestos? Dios, sabe que el día viernes vamos a coger un grupo de estudiantes de deshonestidad académica. Yo también voy a coger a ustedes con deshonestidad académica. Quiere decir que ustedes cogen trampa. ¿De qué les sirve de que ahorita me yo le pongo diez? ¿Ya? Perfecto, me saqué diez. No me voy a quedar a supletorio. ¿Y en su cabeza qué hay? Ah, chicos, cójame el libro, cójame el resaltador y la hoja. Ahora, eso es calificado. Y vamos, yo proyecto lo que debían ustedes estudiar, pero de memoria. Y aquí le tengo lo que yo envié. Esta hojita la envié. Esta. Voy a cerrar. Listo. Listo. Voy rápidamente. Rápidamente, voy. Tipos de adverbios. Yo puse esto. Y vea. Ya me vale un poquito. Y algunos estudiantes, ¿qué hicieron? Lavaguería. ¿Qué hicieron? Imprimieron y dijeron, aquí los tenemos a los adverbios. Pero tengo adverbios de tiempo, que informan del momento donde se realiza la acción. Y aquí los tengo, entre tantos, ahora, que eran que ayer, hoy, mañana, antes, anoche, aun, cuando, después, entonces, jamás. Luego, mientras, nunca, primero, siempre, pronto, tarde, todavía. Y aquí hay más todavía. De esto vamos a subrayar en el libro. Y ustedes tienen que saber, chicos. Estas son pruebas de la Ceneci. Y me van a decir, en un texto, son rayas de adverbios. Y diga, ¿qué clase de adverbios son? Porque si usted tiene ahorita una joya, pues, ¿a qué le va a servir? Luego tengo el lugar, que algunos estudiantes toquieron ojita. Y empezaron aquí, aquí, allá, acá, afuera, abajo, delante, adelante, alrededor, arriba, adelante, detrás, cerca, debajo, donde, encima. Enfrente, fuera, lejos, y hay más. No quiere decir que ahí se acaba. Entonces, aquí tenemos de cantidad, que es facilito. Algo, nada, apenas, bastante, casi, demasiado, más, menos, mucho, poco, todo, solo, mitad, tanto. La palabrita siempre se repite. Y voy de modo. En el modo tengo la forma en que yo hago. Hago así, hago bien, hago mal. Un estudiante me dijo, regular, perfecto. Quiere decir que él no estaba leyendo la hoja. Hace despacio, hace rápido, hace lento, hace deprisa. De afirmación. Todas las palabras que terminan en mi mente, toditas, son adverbios de afirmación. Toditas. Sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, ya. Negación es cuando yo niego. No, nunca, jamás, tampoco, etcétera. Y de duda, tengo quizá, probablemente, y así por el estilo. Ahora sí, chicos, abranme la página. La página 19. Y voy a ver cómo me responden a lo que voy a ir leyendo. Página 19. Cójame resaltador, cójame la hoja, y en la hoja me va a poner título, adverbios. Adverbios. Yo le voy a ayudar una partecita. Y espero que ya sepan lo que significa lo que son Edipo, rey, que hizo este Edipo. Me dice aquí. Yo voy donde dice antístrofa. Antístrofa 1, quiere decir antes de la estrofa. Y voy a leer y me paro donde hay adverbios. Me dice. No. Hace mucho resonó claramente desde el levado parnazo. Yo pregunto, ¿tengo adverbios? Sí, adverbios de tiempo. Mucho de cantidad. De cantidad. Antes de eso, ¿tengo otro adverbios? No. 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 Esquímame en la hoja. Después de haber escrito el título, usted me va a escribir no. Pregunto, ¿qué clase de adverbios es este? Donde me dice. De negación. De negación. De negación. De negación. Miren lo importante que es saber qué clase de adverbios son. Negación. Perfecto. Sigo. Ustedes me dijeron otro adverbio que está cerca. Mucho. Mucho de cantidad. Mucho. Lo escribo. Mucho. ¿Qué clase de adverbio es? De cantidad. De cantidad. Es de cantidad. Sigo el siguiente. Voy a la otra hoja. La vez que anuncia que por doquier se siga el rastro del hombre desconocido. Va de un lado a otro. Va de un lado a otro. Bajo el agres de bosque. Bajo el agres de bosque. Bajo. De lugar. Bajo. Porque ahí está debajo. Quiero decir. Bajo. ¿Qué clase de adverbio es? Lugar. 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 Perfecto. Sigo. Dice. Cuevas y brutas. Cuán un toro que vive solitario. Desgraciado. Desgraciado. Andar. Rehuyendo los oráculos procedentes del centro de la tierra. Pero estos tiempos vivos revoletean alrededor. ¿Algún adverbio? Siempre. Siempre. Exacto. Siempre. ¿Qué clase de adverbio es siempre? ¿Qué clase? ¿Qué clase? Y le digo. Tiempo. Pues tiempo. Esto es tiempo. Coja la hojita pues y me cantrampa. Sigo. Estrofa dos. Dice de terrible manera. Ciertamente. De terrible manera. Me perturba el sabio adivino. Adverbio. Adverbio. Pero les dije. Terrible. Terrible es adjetivo. Ciertamente. 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 Exacto. Todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Ciertamente. ¿Qué clase de adverbio es? De afirmación. Exacto. Afirmación. ¿Ya? Escribo entonces afirmación. Tíramé resaltando en el libro. Tíramé resaltando en el libro. Ahora, chicos. Adverbio. Nunca. Nunca. Ahora te tientas. Nunca. ¿Qué clase de adverbio es? De negación. De negación. Negación. Perfecto. Es un adverbio de negación. Pero ahí tengo otro adverbio. Ahora. Ahí está mi familia. ¿No le mueres? ¿Y ahora? Antes. La palabra antes. Antes. ¿Qué clase de adverbio? Tiempo. 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 Pero dice antes sí es tiempo. Pero ahí tengo otras adverbios cerquita. Ahora. Ahora. Sigo y le pongo tiempo. Lo voy a acabar con este párrafo. Y dice que motivo de disputa había entre los labdácidas y el hijo de Pólivo. Que por haberlo probado me haga ir contra la pública fama de Edipto. De Edipto. Con un navegador para los labdácidas de muertos no claros. No hay ahí nada. Sigan, chicos. Ahora sí. No es. Ten la bondad. Continúen con la estrofa dos. Toda la estrofa dos hasta terminar la página veintiuno. Síganme resaltando y le van a sacar los adverbios. Y me van a poner de qué clases el adverbio. Espero que este fin de semana subo las preposiciones. Me hacen el favor de memorizar. Que voy a tomar lección. Y ya vamos a ver si están ahí con la colita. ¿De acuerdo, chicos? Gracias.